Para mañana en Sanlúcar se esperan cielos con sol y nubes. Las máximas llegarán a los 18 grados y las mínimas a los 9 grados. Los vientos moderados de suroeste. En Chipiona también se esperan cielos con sol y nubes. Las temperaturas llegan hasta los 16 grados de máxima y los 11 grados de mínima. Los vientos serán moderados del sur. En Rota las máximas alcanzarán los 17 grados y las mínimas se sitúan a los 9. Cielos con sol y nubes y los vientos serán moderados del sur. Y en Trebujena también veremos cielos con sol y nubes. Las máximas alcanzarán los 19 grados y las mínimas los 8. Los vientos serán moderados del sur. Mañana jueves, 18 de febrero de 2021, amanecerán Sanlúcar a las 8.09 horas y la puesta de sol será a las 19.09 horas. En el gráfico de pleamares y bajamares podemos observar que la primera bajamar será a las 1.15 horas y la siguiente bajamar a las 13.37 horas. La primera pleamar será a las 7.25 horas y la siguiente pleamar a las 19.46 horas. Mañana tendremos 11 horas de sol. El tránsito solar será a las 13.39 horas.